Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video, grabando así, con el pelo un poco mojado. Bueno, en el video anterior habíamos hablado de los bizantinos, y habíamos dicho, entre otras cosas, que bueno, los bizantinos primero tuvieron una época de esplendor con Justiniano, después de Justiniano se fue en una agonía que duró casi 900 años, primero porque los lombardos se quedaron con el norte de Italia, después por el ataque de los pueblos eslavos, y posteriormente también con el ataque de los musulmanes. Ahí me voy a detener porque el día de hoy vamos a hablar de los musulmanes, principalmente del Islam, que es el nombre de la religión. El Islam es la religión más reciente que se ha creado, así como propiamente tal, porque el resto, algunas son sectas, son escisiones, son divisiones, son como fragmentaciones, pero así como religión propiamente tal, es la más reciente de todas, cuyo empuje, cuyo combustible espiritual, fue suficiente para forjar un imperio demasiado amplio, vasto y extenso, así geográficamente hablando, y que bueno, después se separó y se dividió y se desfragmentó por nuevos enemigos, como todos los imperios que han existido y que iban a existir así en el tiempo, nada es eterno. Bueno, partamos un poco hablando de dónde se ubican estas raíces del Islam. Ahora, mirá, en los árabes, las raíces del Islam se encuentran en los árabes, y los árabes se llaman árabes, valga la redundancia, porque vienen de Arabia, nada más que eso. Y Arabia es una península que se encuentra al este del Mar Rojo, al sur del Mediterráneo, y al oeste de tierras más orientales, como Mesopotamia, Finlandia, India... Ustedes no han dado ni idea. Bueno, pero en el siglo VII, a los árabes se les conocía con otro nombre, el de Sarracenos. Y por eso en el Hechos Empires II, hay una civilización que se llama Sarracenos, y si uno la ve, dicen, estos tipos son árabes. Bueno, es porque los árabes en esa época se conocían como Sarracenos. Bueno, ya dije geográficamente qué es lo que hay así hacia el norte, hacia el sur de esta península, de la península arábica, o la península de los Árabes, de Arabia. Tanto que me enraba decirlo. Pero ahora podemos decir quiénes son sus vecinos. Bueno, al norte de los Sarracenos, árabes, está Siria, está Palestina, más al norte, cruzando ya lo que, bueno, lo que después se va a conocer como Turquía, más al norte de los Bizantinos, entre medio de la orilla más oriental del mar Mediterráneo. Bueno, hacia el sur está el Océano Índico, hacia el oeste está Egipto, y hacia el este están los Persas. Estos árabes carecían de una religión oficial, así, una religión que todos seguían. A cambio de eso tenían cultos particulares, que se profesaban en pequeños sectores, pequeños grupos de gente, asentamientos, ¿ya? Carecían de una, no era como el Imperio Romano, que tenían una religión oficial, que después fue reemplazada por el cristianismo. Primero con la tolerancia que se dio en los tiempos de Constantino, y después con Teodosio. Y el lugar donde se juntaban estos cultos particulares era la ciudad de la Meca. Ahí había como el punto de reunión, y todos se miraban las caras, y todos se compartían. Es curioso porque no tienen ese, a ver, por ejemplo, si uno revisaba la historia de los griegos, los griegos vivían todos en polis apartados, con organizaciones políticas, económicas, distintas de una polis a otra, pero lo que los unía era la cultura y entre otras cosas la religión. Acá los árabes como que la religión no los une, pero sí las reuniones como que se encuentran en un lugar común. Y puede ser que la forma de vida sea lo que los una en este caso. Entre, bueno, entre todos estos sarracenos, así, con estas pequeñas fronteras que ya les he dibujado, nace Mahoma. Mahoma, que es la forma árabe de decir Mohammed, por si acaso, que en ese lugar es un nombre tan común como Pedro, Juan o Diego para los hispanoparlantes, o como John, Jack o Mike para los hispanos, para los angloparlantes. Mahoma era hijo de la poderosa familia de los carechitas, defensores de uno de los cultos árabes que se practicaba en la Meca. O sea, bueno, ya esto es un dato como para que sepan. Las cosas que después, cuando fue más grande, se dedicó a ser pastor y conductor de camellos. O sea, fue un simple mortal que se... que se hizo trabajito para ganar lo necesario para comer. No tenía nada especial. Después conoce a Kaditia. Kaditia. Una viuda con plata con la cual se casa. Y con ello, le trajo un bienestar económico asegurado. Asegurado. Un negocio muy bien hecho. Porque después de eso se empezó a dedicar a la meditación religiosa. Dijo, claro, esta mina tiene plata, ¿para qué voy a seguir manejando camellos? Ya, me dedico a otras cosas. O sea, la subo a cerca, ¿cachai? Se me llegó una mina con plata, no le tuvo que trabajar un peso a nadie y chao. Se mandó a dar la buena vida. Y aquí es cuando uno piensa, ¿este es un matrimonio por conveniencia? ¿Acaso Mahoma era un puto? Son preguntas que uno se puede hacer en un país occidental latinoamericano como este. Aparte que les recuerdo que los matrimonios, en los tiempos antiguos, que los matrimonios, yo creo que hasta el siglo pasado, eran por conveniencia entre familias. Conveniencias económicas, políticas, en fin, un montón de cosas entre familias. Incluso reyes, príncipes se casaban con princesas de enemigos, así para forjar alianzas. Eso era tan típico. Y Mahoma no fue la excepción. En el año 610, Mahoma crea una nueva religión que se llamaba Islam, que significaba sumisión a la voluntad divina. El dios de esta religión era Alá, y su profeta era él. O sea, Mahoma era algo así como el profeta, el elegido para transmitir el mensaje de Dios en la tierra. Los creyentes del Islam se llamaron musulmanes, y es por eso que de repente a los árabes nos referimos a como musulmanes. Con usted, una cosa es ser sarraceno, otra cosa es ser musulmán. Sarraceno es el árabe que vivía en la península de Arabia, en fin. En cambio, el musulmán es el árabe que es creyente del Islam, no necesariamente todos tienen que haber sido creyentes. Y también tenían un librito sagrado, donde tenían todas las enseñanzas de Mahoma, escritos por sus discípulos, que se llama el Corán. Así como en el cristianismo tenemos la Biblia, en el Islam es el Corán. Y si se preguntan por qué, por ejemplo, esta cuestión de que las religiones tienen que tener como un librito sagrado, donde estén escritos todos los términos, todos estos principios, las doctrinas, cómo se maneja todo esto espiritualmente, bueno, tenéis que pensar que no existían los vlogs, no existía Facebook, no existían las redes sociales, no existía YouTube, no existía la tele, no existía la radio, no existían los diarios. La gente era analfabeta prácticamente, y se habían escrito, o sea, había libros y todo, eran manuscritos. O sea, los libros, imagínate, eran escritos a manos, no había imprenta, ¿cachai? Y en esa época el papel macio ni siquiera era algo así como tan... bueno, sí era utilizado. Pero así, digamos, en círculo bastante reducido. No es como que todo el mundo tenía cuadernos para escribir cosas, no. El grupo de gente que sabía leer y escribir era pequeño, por lo tanto la gente que manejaba cuadernos o libros para escribirlos a mano, manuscritos, también era pequeño. Entonces, por eso va esa difusión. Entonces venía alguien que supuestamente estaba autorizado, leía el libro y predicaba, hoy día no se come hamburguesas, porque comer hamburguesas es sagrado. Las vacas tienen derecho a descansar del matadero, ¿cachai? Y dos, ¡oh! ¡Es increíble! ¿Cachai? Y en ese entonces a la gente también se le podía ingrupir más porque era más ignorante que ahora. Bueno, esta religión, entre otras cosas, prohibía los juegos de azar y las mujeres suelas. Por lo tanto, muchos cabros ahora van a ver este video y van a decir, no, yo no me practico el Islam ni cagando, ¿cierto? Bueno, aparte que te inculca valores como el altruismo y la solidaridad. Solidaridad, la caridad. Bueno, es casi... no es lo mismo, pero... La caridad y el altruismo, o sea, cosas que los cabros de hoy no hacen ni cagando, por lo menos en Occidente, o sea, todos los cabros... Préstame, préstame el celular, y anda, váyá, cóprate el tuyo, chetumada, y eso, ¿cierto? Quitan, no te prestan ni lucas. Bueno, te prestan lucas, no te la devuelven nada, y ahí quedaste. Bueno, con esto, con el Corán, con los principios de él, se crearon los siguientes ritos y liturgias para, así, una buena práctica de la religión del Islam. Uno tenía que creer en Alá y en Mahoma. Tenía que orar cinco veces al día. Tenía que practicar la limosna, que es la caridad. Ayunar cuarenta días seguidos al año, que es lo que se conoce como Ramadán. Peregrinar una vez en la vida, que sea, por lo menos, a la Meca. Porque en la Meca estaba la mezquita, donde, bueno, era como el centro de la religión del Islam. De hecho, si hay mezquitas en otras partes del mundo, van a estar mirando hacia donde está la Meca. Y uno, supuestamente, creo que reza mirando hacia donde está la Meca. Estas costumbres se insertan, básicamente, para limpiar las poblaciones de hábitos que habían adquirido los sarracenos. Sea por otros grupos humanos, como los palestinos, los sirios. Después por los bizantinos, cuando vayan a conquistar sus terrenos. E incluso por germanos, porque iban a tocar terrenos que eran de los germanos. Cuando Mahoma predica esta religión por primera vez en la Meca, lo llamaron loco. Porque lo que él predicaba era tan bizarro, tan raro, para la época en el que estaba, para el contexto histórico en el que estaba. Que por eso la reacción natural fue tratarlo de un loco, de este, 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 este le falla, el calor le está haciendo mal, ¿cachai? Y obvio, vaya, los cultos del Islam tienen que haber sido completamente diferentes a lo que le estaba diciendo Mahoma. No me extrañaría que, bueno, no tengo como antecedentes en que hayan sido cultos, que te digo yo, politeístas, no sé. Pero lo que sí sé es que es algo parecido a lo que pasó cuando Jesus llegó y empezó a predicar el cristianismo. ¿Con qué se encontró? Los sirios y palestinos tenían sus propios cultos. Estaban, eran provincias del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía una religión oficial que era politeísta, que iba muy allá de Cristo, de Dios, de seguir a Dios, de los principios de Dios. Entonces también lo trataron como un loco y como terminó, lo mataron. Y Poncio Pilato se lavó las manos. ¿Cachai? Bueno, pues algo parecido pasó con Mahoma, con la diferencia de que los árabes o sarracenos no tenían una religión oficial como los romanos. O como las provincias del Imperio Romano. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, gracias a eso se tuvo que ir de la Meca a Medina, que es otro centro urbano. No me trae decir ciudad. Este centro urbano. Y eso es lo que los musulmanes conocen como la égira. La huida. O sea, Mahoma tuvo que apretar cachetes para salir arrancando, si no lo iban a linchar. Bueno, en Medina conoce gente que creyó en sus palabras y las empezó a convencer. Y de ahí pudo empezar a difundir su religión, el culto que él estaba predicando, el gran profeta. Le compraron ya, en pocas palabras, se lo compraron ya. Se ingrupió a esa gente y tuvo sus primeros seguidores. Y se dio cuenta de que una religión no debía ser posible difundirla a través de estar así saliendo como Jesus. Así como predicando así a la gente. Con calma, con palabras, con milagros, con hechos. No. Había que salir a la mala. Con violencia, rajatabla. Ah, no te querís convertir al maoísmo. Así. ¿Cachai? Y eso fue lo que hizo. Y ese fue el combustible para crear el gran imperio del Islam. Que se extendió por muchas zonas. Las primeras víctimas fueron los bizantinos y los persas. Estos dos grupos estaban todo el rato peleando entre ellos. Los bizantinos estaban cansados por tantas peleas con los persas. A eso sumen en la prisión que tenían de los eslavos, como dije antes. Y cuando atacaron los lombardos, el norte de África. O sea, el norte de Italia, perdón. Entonces después llegan los musulmanes. Atacan a los bizantinos. Les quitan Siria. Les quitan Palestina. Les quitan Egipto. Les quitan como toda esa parte de África. Y bueno, después por el norte de África se extienden hacia todo lo que fue Cártago. Llegan a Gibraltar. De Gibraltar se pasan a España. En España echan a los visigodos que ya llevaban siglos instalados ahí. Los echan y se quedan con la península para ellos. Y después, bueno, casi para ellos. Y después, bueno, siguen avanzando. Van hacia donde estaban los francos. Y en el año 732, en la batalla de Poetiers, fueron diezmados por Carlos Martel. Y hasta ahí, el imperio musulmán no dejó avanzar. Si no hubiera sido por esa batalla que significó ya la detenida de la avanzada del imperio musulmán, a lo mejor hubieran llegado a Europa Occidental. A lo mejor estarían todos en Europa, tendrían parte de las religiones musulmanas inculcadas ahí compitiendo con el cristianismo. Y se hubiera dado un enredo con el Papa de aquí, de que nos están los infieles. Y quién sabe, bajo la guerra santa, las cruzadas se hubieran hechas en la misma Europa. No sé. O sea, ya estoy especulando, pero es como para que se hagan una idea. Volviendo un poco a lo que fue la conquista de los musulmanes por terrenos bizantinos. Que está hablando de Siria, de Palestina, de Egipto. En esos lugares también se había difundido la cultura greco-romana. Acuérdense que el imperio bizantino era el heredero, no solamente de las instituciones romanas, de la república, del derecho romano, sino también de la religión cristiana y de la cultura greco-romana. Que eso fue lo que más trajo la atención de los musulmanes. Bueno, vale decir que en este entonces bizantinos se redujeron prácticamente a lo que era la Hélade. Y un poquito de lo que... Un poco de tierra cruzando el Bósforo. Bueno, y cuando se apoderaron de Siria, Palestina, Egipto. Y se encontraron con esta cultura greco-romana. La tomaron y empezaron a aprender de ella. Y a seguir desarrollándola. De hecho, gracias a esa acogida de cultura, los musulmanes desarrollaron un montón de elementos que continuó con los conocimientos científicos de la época. En el campo de las matemáticas, por ejemplo, los romanos y después los bizantinos. Y yo me imagino... Digamos, los romanos y después los bizantinos ocupaban estos números. Mientras que los musulmanes desarrollaron estos números. Sí, los números que usamos el día de hoy fueron desarrollados por los musulmanes en el siglo VIII, IX, por ahí. No sé cuánto, pero más o menos para que se hagan una idea en qué época. Y lo importante es que, bueno, con los números actuales se desarrolló el cero. Y con el cero se podían hacer un montón de cálculos matemáticos que a lo antes no se hacían. Porque los números romanos parten del uno. La I es el uno, la B es el cinco, la X es el diez, la L es cincuenta, así. ¿Cachai? Pero no tenía cero. Entonces, muchos cálculos a lo mejor no se podían hacer por cero. Esto mejoró, qué sé yo, las multiplicaciones, la suma, la resta, un montón de elementos así. Y eso fue un gran avance para la época. En el campo de la filosofía se destacaron a Vicena y a Berroes. Que se consideraron ellos mismos discípulos de Aristóteles. Onda, mil cien años después de que su gran mentor había muerto. También hay avances en la alquimia, la historia y la literatura. Se realiza, entre otras cosas, el espejo astrológico con los doce signos del Zodíaco. Estos mismos que uno ve en el horóscopo. Aries, Tauro, Géminis, Libra, Escorpión, Leo, Sagitario, Capricornio, Acuario, qué sé yo. Bueno, esos son los signos del Zodíaco, si ustedes saben cuáles son. Por último, vean los caballos del Zodíaco, no sé. En cuanto al comercio, fueron los principales intermediarios entre lo que fue el mundo más oriental, China, el Imperio Chino y la India, con tierras más occidentales. Los zarracenos llegaron a tener sistemas postales que llegaban a China. Es decir, si tú querías mandarle una carta a alguien que vivía en alguna parte del Imperio Chino, llegaba a ese nivel. Lo mismo a la India. Y no solamente fue eso, sino que también aportaron con elementos importantes para el intercambio de mercadería, para el desarrollo del comercio. Ellos volvieron a atribuir, gracias a ellos se volvió como a darle importancia a la moneda como medio de intercambio de mercaderías. Entonces, desarrollaron mejor los bancos, los cheques y las letras de cambio. O sea, elementos como dinero simbólico. O sea, gracias a los musulmanes tenemos cheques. Gracias a los musulmanes existe esta cosa de que, por ejemplo, no sé, una secadora de 10.000 pesos, tienes que pagar 10 letras de 1.000 pesos. Cada mes estás pagando una letra, ¿me entiendes? Se va a pagar en cuotas, ¿cachai? ¿Cómo se alimentaron ellos? Ahora hablemos un poco de la organización política que tenía este imperio forjado bajo el alero del Islam. ¿Qué pasa? Mahoma tuvo que contar con lugartenientes o algo así como gobernadores provinciales para poder dirigir tremendos territorios. Y esos lugartenientes tenían un nombre. Califa. Los califas eran como gobernadores provinciales de un determinado territorio del imperio. Y se destacaron dos que después se fueron dividiendo. El primero, el de Omeya. Y el segundo, el de Córdoba, en España. Y yo destaco que los musulmanes tuvieron un califato en Córdoba con un califa. Es como quien dice, tuvieron una intendencia con un intendente ahí al mando. Como diciendo lo fuerte que golpeó la religión musulmana en la península ibérica. Y por eso yo creo que hasta el día de hoy eso se refleja si uno va a España. Sobre todo hacia el sur. De Toledo hacia el sur. Lo digo para que sepan. Pero estos califatos se empezaron a desfragmentar en más chicos o a cambiar de formas. O incluso ceder pasos a reinos musulmanes o grupos más pequeños. ¿Por qué? Porque resulta que muere Mahoma y pasa yo creo que un fantasma parecido a cuando murió Alejandro Magno. El imperio estaba destinado a desfragmentarse y a hacerse nada. ¿Por qué? Porque Mahoma no tenía un sucesor claro. Y hubo pugnas y disputas por ese sucesor. Y eso provocó, como no había un consenso entre quien iba a ser el sucesor de Mahoma, la religión del Islam se divide en dos ramas. Una que se llama Suní y la otra que se llama Chií. Chiíita. Bueno, los sunitas y los chiítas. Le voy a dar una pequeña ideita más sobre lo importante que fue el Islam en España. Resulta que ya, que haya un califato, un lugar teniente de Mahoma. Bueno, un lugar teniente así del profeta, del Islam propiamente tal. En Córdoba. Córdoba, si están en la ciudad de Córdoba no tengo por qué explicar eso. O sea, ¿cierto? Por eso se llama Califato de Córdoba. No tiene mayor explicación. Bueno, la cosa es, lo importante que es porque para que haya un lugar teniente ahí, es como cuando en América, en Perú, había un virreinato. Un virreinato era como el intendente o, no sé, una especie de gobernador provincial del rey de España. Es una cosa así, para que tengan la idea de lo importante que fue la religión musulmana en España. ¿Ya? Bueno, ¿y qué hizo ese califato? El califato, el califa, hizo los lugares de Valencia, de Murcia y de Granada se convirtieron así en comarcas agrícolas. Por ejemplo, las comarcas de Valencia se destacaron por cultivar azafrán. El azafrán es lo que vuelve amarillo al arroz. Es como un colante que vuelve amarillo al arroz. Y eso, con otros ingredientes, se creó el plato que hoy día se conoce como arroz a la valenciana o paella. Yo no estoy diciendo que la paella viene originada de los tiempos del califato de Córdoba, ni no. No tengo idea, no lo he investigado. Pero sí les puedo decir que si ese plato surgió en Valencia, fue porque en Valencia se empezó a cultivar azafrán. Porque el califato de Córdoba convirtió a Valencia en una comarca agrícola que cultivaba azafrán. Un poco enredado, pero ¿se entendió? Pero como había dicho antes, bueno, todo el todo gran imperio, bueno, todas las culturas surgen, tienen su origen, ascienden, llegan a su apogeo. Después empieza la decadencia hasta desintegrarse, morir y desaparecer de la faz de la tierra. Y con el imperio del Islam no fue la excepción. Primero las grandes divisiones que hubo se empezó a desfragmentar de a poco. Puede que la religión se haya difundido por todos esos terrenos, pero el imperio propiamente tal, la organización política propiamente tal, eso fue lo que se hizo pedazos. Primero por esta división que tuvo el Islam entre sunitas y chiítas. Primero eso. Después, porque teníamos en España, se empezó a dar este proceso de que se creó el Reino de Aragón, el Reino de Castilla, el Reino de León. Posteriormente el Condado de Portugal, que después se convirtió en un Reino, Reino Portugal, que iban a, de a poco, desde el norte de España, a echar así para abajo, así, a todos los musulmanes. Hasta acabar con el último bastión que fue el Reino de Granadas. Y eso se conoció como la Reconquista Española, que ya vamos a hablar de eso en un video posterior, porque eso fueron varios siglos después. Y finalmente, porque donde estaban ellos asentados, en la península de Arabia, donde estaba así, donde estaba Egipto, donde estaban así cerca del Imperio Bizantino, llegó un nuevo enemigo, que se conocieron como los Turcos Seljusidas. Estos mismos turcos que después atacaron a los bizantinos. Y eso fue lo que de a poco fue destruyendo el Imperio Musulmán. Pero repito, eso no tiene nada que ver con la difusión de la religión. La religión se puede haber difundido igual. Bueno, lo importante aquí es que si tiempos anteriores los romanos y los bizantinos se encargaron de difundir, del comercio, de las redes comerciales, de difundir conocimientos, de desarrollar conocimientos, esa labor fue un poco, ellos fueron un poco desplazados por los musulmanes. Los musulmanes hicieron exactamente lo mismo después, cuando fueron imperios. Y trajeron nuevos conocimientos. Trajeron vocablos, como alcalde, como almohada, como alcohol. Todas esas son palabras que vienen de los árabes. Nos trajeron, bueno, y los números, como ya lo dijimos, y otro montón de elementos más. Bueno, ese fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Cuídense, que estén bien. Adiós.